Es un privilegio para mí, Verónica Villalobo Luján Tener el honor de presentar Al artista que conquistó tu corazón Es el orgullo trujillano Nos ponemos de pie para recibirla como se merece Ven que le aplaudo para Ladies Vanessa Ahí está La música activa tu corazón Acompañada de su lluvia paz Ahí está Qué bonita Y viene el escenario Para cantar El éxito de éxitos Te olvidaré Encontraré un amor que si me quiera Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Si me quiera Te olvidaré, lo sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Este es el éxito de éxito Este es el éxito de éxito Así como yo Así como yo Dios lo quiera Te olvidaré Aunque me lo sé Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Es que tu corazón me hizo sufrir ¿Por qué? Y a la soledad te hará llorar Y no estaré aunque me duela Y a la soledad te hará llorar Y no estaré aunque me duela Y no estaré aunque me duela ¡Eso! Ay, lady, lady Eres única Y eres lo más importante Porque tienes a los grandes músicos sacudados Gracias, Rory Juan Bandí Y con mucho amor, para mi tierra bella, mi truquillo querido, ¡vamos! Gracias, Juan Carlos Triste, esa primera, la primera, toque tuya, esa guitarra ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Marifito, Luis, Miranda! ¡En la segunda! ¡El segundo a prison! ¡ Va, va, va! ¡Si,し, si, 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 si! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Trujillo! Arriba, arriba, arriba ¡Lamaritos arriba!